¿Dónde está la cámara? ¿Quién no la ven? Oh, bienvenido a YouTube hoy, hoy, hoy a otro nuevo video de reacción, el que nos ha suscrito, le invito a que se suscriba, que se toma un segundo, se suscribieron, denle a la campanita para que YouTube no te fiquen cuando este servidor, sáquete un nuevo video, y el que no de este video anterior, lo voy a dejar ahí, el que no me sigue en mis redes sociales y mi Instagram, lo voy a dejar ahí, el que gusta interesar limpio, no tiene que quitar antes para que pueda darme la diferencia, y aquí te les pues el link debajo de la adquisición con otras formaciones que usan que nos salvo para el próximo video, solo comente en la caja de comentarios que se suscribieron, y le damos un saludo para el próximo video, ya ustedes saben, siempre les doy las gracias, estoy agradecido por ustedes, estamos de rumbo a los semiseguidores, vamos a esto, Omega el Fuerte de Santo Domingo, Chapaplapla, oye, hay personas que, oye, que ya yo sé que es un palo, no hay que ni darle play, cuando son gente como Omega, tienen su plato aparte, secreto, el lápiz, y hay muchos otros, que no hay que ni darle play, porque yo sé que es Omega el Fuerte, bueno, vamos a ver que nos es un palo, y bailaban así como en la calle, con los Jordan 1, en 5-1 ven 6-2, en 5-1 a pa' ver que te espero, y 5-1 me huele a pegado, pero que esa oco, co, 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 que tú fuiste al gym, mueve tu chapa, plap, plap, baby move like that, mueve tus pompis para atrás, give it, plap, 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 Lo vuelve a ser Omega el Fuerte, pero un saco, vayan pal canal, de A log fuck el illuminati, ya va par un millón en un día, esto esta pegado fer, fer, fer. no importa cuántas mujeres hagas tú eres la única que me hace sentir me hace venir dice el jesús santísimo a un poco de que nadie me venga cuando la agarre duro de verdad que la guayuca no venga consejada yo sólo que esté haciendo cuando yo la agarre yo te cuento cómo me fue oye esa idea brillante ya lo foque que hay que decir lo que ya ha tenido cuatro palos musical los bultos conceptos y estás en una bachata y eso es un cosa literal de ahí mismo lo improvisado porque además me gusta que cualquier persona puede no se cierren sus puertas disculpen mira que hay personas que dicen que le hacen acto a tú que la regla la bomba y de suelta y ahí la voz de ese individuo fenómeno bestia para decirlo eso mi gente un don es un don que tienen lamentablemente omega esa voz que vio el vídeo de alopo que venga ese hombre tiene la voz así literal con la chapa para atrás mueve tu chapa para plave muévete así lo que crees ha dicho la gente que no habla inglés mueve tu chapa para baby muy light muévete y así te saben para las mujeres lo dijo el que hoy los altistas cantan es para mujeres al final del día porque los tigres el coro pero qué bárbaro oye ese cambio miente que ustedes opinan a quién les gustaría ver en el edificio rojo de alopo que un dul de 3 o solo mira mira todo esto cantaron de 3 día 2 mira pero se dieron cuenta que le hicieron su escenario aparte a omega solo no en grupo porque es un cierto bueno no es que él no canta de vos porque recuerde que él quería hacer eso primero pero mira dios le dio bendición con ese don del merengue rapido y vaina el hombre solos su respeto para están enseñando a todos los muchachos del edificio rojo ese es el creador de las pistas el vago promove one viva el productor de oro a los poques mío a los poques mío si lo vuelve a hacer a recuérdense grabar ahí mismo el vídeo ahí mismo eso es de ahí ahí no bulto palo tras palos y el doctor nada también un ejemplo seguir mi adoración para ti bendiciones para ti un ejemplo algún día conoce este muy duro en vela te admiro jefe ahorita le están haciendo un baile como le digo inteligentemente el dominicano si la canción no gusta por él sí por su barra se pega por el coro o por el baile porque ahora todo el ticto se está en tendencia le hacen un baile así te lo ve como un coro en un relajo ahorita se pega un baile llévese de mí al final él ya no volvió la chapa no complaceo a los poques la bonita se perro por una discoteca tú lo duras muy duro muy duro en verdad no he pedido no hay forma no hay forma no veo fallo un ritmo candente bailable está está sentado haciendo tu coro para tu bala porque hay música es verdad que tú te la que tú estás así pero es una canción que la ponen vendamos a la alguien quiero bailar con alguien muy movida muy 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 bien proyectada que ustedes opinan de lo bajo los comentarios de donde también está habido reacción ponga su banderita para uso para el próximo vídeo y quién le gustaría ver en el edificio rojo déjalo bajo los comentarios ya ustedes saben básicamente aquí es el vídeo de hoy y es que no se suscrito le invito a que suscribas que se tomó segundo lo va esperando se suscribieron de la campanita para que tú lo notifique con ese servidor ya que tengo un vídeo y hasta esa estación falla web no 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 not que listo